Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva jornada en esta liga, adelante con el Real Sporting de Gijón Jornada número 22 y jornada que da inicio a la segunda vuelta de este periodo liguero en la segunda división española Como resumen de la primera vuelta podemos decir rápidamente que en lo virtual no conocemos la derrota Y en lo real simplemente se perdió la semana pasada contra el Betis, que para mi fue el partido del año en el Molinón Partido de equipos de primera, de aficiones de primera, como ya dije en su día Y partido que además el Sporting perdió, siendo para mi el que mejor jugó Realmente un partido en el cual realizas dos tiros al palo, varias intervenciones del portero Y que estás jugando contra un Betis que te supera en presupuesto, en jugadorazos y en todo Pues bueno, es muy difícil ganarle, pero cuando haces tan buen fútbol te sabe un poco amargo el haber perdido Un chicharrazo de Xavi Torres nos entenció y bueno, que decir que los guajes simplemente honor para ellos Y una vez dicho esto, pues vamos con lo que nos lleva hoy Primera jornada de la segunda vuelta, volvemos a jugar contra Numancia Segundo partido consecutivo como locales en el Molinón Y venimos de la mano de Rizelgamer, Rizelgamer que ya sabéis en la descripción Tenéis su canal, su Twitter y todo lo que queráis para poneros en contacto con él y decirle cosas bonitas También deciros que en su canal subirá el 4.0 con el partido al completo Por si queréis profundizar un poco más en esta experiencia Y vernos ahí con nuestros caretos sufriendo como sufrimos habitualmente en dichos vídeos Una vez dicho esto, que deciros que vamos a ver el Sporting que puede hacer hoy Como novedad, jugamos con controles manuales, ya sabéis 0% asistencias, todo automatizado, nada Nada automatizado, perdón, ¿qué quería decir? Y todo en manual Dicho esto, vamos ya con el encuentro Vamos a ver cómo lo movemos Empieza el Sporting atacando ahí por mediación de Johnny Johnny por dentro para Dani Endí, Dani Endí va a lo interior Para Guerrero, vamos Miguel Ángel, vamos Y no, ojo que se para la pisa, la lleva Guerrero, Guerrero el paso atrás Guerrero el paso atrás, pero no llega nadie a rematar Una lástima la jugada que no acaba en portería De nuevo Ondí, Endí abriendo banda derecha para Juan Muñiz Centrando ahí como extremo Y ojo, la levantada ya para empezar De su lateral izquierdo Cazando ahí a Juanín La cartulina que va a ver ya en el minuto 15 El jugador del Numancia Adrián Ripa Y vamos a ver qué podemos hacer en esta jugada Balón parado, Juan Muñiz con pierna izquierda Va a colgar el centro, Juanín La envenena ahí, cerradísima Salai, muy bien la cabeza del zaguero El balón que vuelve a ser colgado Pero no llega a ningún puerto De nuevo el Sporting moviendo la pelota Por mención de Dani Endí Dani Endí muy bien el balón interior para Juan Muñiz Juan Muñiz que se aguanta, espera Presionado por Ripa A ver la pisa, Juanín Muy bien, Juanín aguantando, esperando la ayuda Balón interior para Lorita Lorita que por el centro Y la madre mía la cesión ahí al Cáncerbero Colegiado, tus muertos Colegiado, que cesión Ojo, jugada para el análisis De nuevo moviéndolo a Rizeling Por mención de Julio Álvarez Julio Álvarez, qué calidad tienes hijo para Palanca Palanca ex Madridista Tira al centro de Palanca El balón pasado, sale muy bien Lorita Chicándola de cabeza El balón para Ripa de primeras Para Vicente Escorado Banda izquierda Vicente que coloca al centro Y sale muy bien el Pichu Cuéllar para atajar el balón Y hacerse con él en los dominios del área Ya el Sporting moviendo la pelota De nuevo, ojo Julio Álvarez Julio Álvarez minuto 42 Julio Álvarez pisándola muy bien No hay quien se la quite Madre mía Le cae la pelota Ripa Por dentro para Natalio Natalio más allá para Palanca Palanca que lleva la pelota Ojo Bernardo, ojo Bernardo Ojo Palanca, ojo Isma Ojo, penalti Penalti, madre mía Penalti, madre mía Vamos a ver esa jugada señores Vamos a ver esa jugada Porque el balón se queda muy muerto Vamos a ver esa jugada Isma que se va abajo Con pierna derecha Y ahí veis como coge la pelota Pero el colegiado dicta sentencia Quiero en comentarios vuestra opinión Sobre esta jugada Madre mía Al filo del descanso El colegiado Que decide marcar una pena máxima Aquí para castigar en el Molinó Al equipo local Ojo el Pichu bajo palos Y el gol de Julio Álvarez Que tumba completamente Hacia el otro lado A Pichu Cuellar Y coloca el 0 a 1 Para el disgusto local Ahí veis la afición del Numancio Volviéndose loca En ataque esquizo Celebrándolo Me parece perfecto Y vamos allá Vamos a intentar volver A engancharnos al partido A ver si podemos Hacer algo O bien Si vamos a ver Que pasa aquí Y conocemos La primera derrota del año Ahí vamos a Guerrero Guerrero el chino La llevaba muy bien A esa apertura Tras un rebote para Johnny Johnny que la lleva Johnny tira al centro Perna izquierda Y vamos a ver al área Y ojo que hay palos Ahí de todos los colores Violencia Dentro del área pequeña A chica muy bien Ahí Rizel Vamos a ver si pita El descanso el colegiado O si por consiguiente Le deja una última jugada Ataque del Numancio Ahí la lleva Julio Álvarez Madre mía Que pulmón Julio Álvarez Se frena Se va hacia atrás Y el colegiado pita El descanso No hay tiempo para más En estos primeros 45 minutos Ya visteis Un par de jugadas Ahí para el análisis La cesión O bueno Despeje no intencionado Hacia la portería Que atrapa al portero Y el penalti Un tanto riguroso En mi opinión A favor del Numancio Yo considero Que saca balón Pero aquí como no mando yo Pues a callar la boca Vamos para la segunda parte Donde ya saca Ahí veis que bien Rizelín Tirándome ruletas Con Julio Álvarez Ojo que la llevaba Muy bien Ahí la tiene ya Johnny Recuperando la pelota Minuto 46 Al filo del comienzo De la segunda parte Muy bien Johnny Ojo la pisadita de Johnny Vamos Pérdigón de Cangas Ojo que la lleva por banda izquierda Que velocidad Johnny Vamos Johnny Ahí veis que bien al cruce Rizelín Ojo ahora el cambio Ahí para Sergio Álvarez Ojo el control orientado De Sergio Que bien Sergin Vamos Máquina La lleva con pierna derecha Continuando la pelota Sergio Se va de uno Se zafa Espera la ayuda Tiene a Ndi Se la da Daniel Ndi Daniel Ndi Pasculado Banda izquierda Ojo a Ndi Que viene el regate Ojo a Ndi Que se para La lleva Ndi El centro que tapona Muy bien Rizelín Va a corner Que va a votar Juan Muñiz Juan Muñiz con pierna izquierda Tira el balón Punto de penalti Bernardo de cabeza Y la pelota Que sale lamiendo El palo izquierdo De la portería Del Numancia Ojo Ahora Rizelín Por posición de palanca Para Natalio Natalio que se coloca La pelota pierna derecha El tiro muy suavecín De Natalio Muy fácil para el Pichu Cuay A minuto 70 Esto empieza a goler mal Le den ahora en el 80 Sergio Álvarez Sergio Álvarez saliendo De la cueva Kevin Sergio Kevin Sergio abriendo Para Daniel Ndi Vamos Minuto 85 Daniel Ndi Vamos El equipo está rotísimo Ya no corre aquí Ni clavijo Daniel Ndi Que pone el paso de la muerte No llega Guerrero No llega Johnny Madre mía Johnny Que no tienes ni energía Para moverte Hijo Que mal Que mal Fundidín estaba El perdigón de Cangas La chica Y Rizel Minuto 90 Esto está muerto Vamos a chupar La primera derrota del año La lleva Julio Abrezalendo para Vicente Ojo que puede matarla En el 90 El centro ahí La deja pasar Julio Madre mía Y Tangana Pero ahí fuera de juego De Natalio Si no me equivoco Que llegaba demasiado adelantado A la pelota El partido está muerto señores Vamos a conocer La primera derrota Y hemos conocido La primera derrota amigos Primer partido Que pierde el Sporting En lo virtual Si la semana pasada Lo haciendo en lo real Esta semana nos tocó En lo virtual Un honor haber perdido Contra el gran Rizel Gamer Y en controles manuales Porque así es como Se tiene que jugar Y lo dicho Si queréis ver el partido Entero con nuestros canetos Pasaros por su canal Lo subirá el domingo El vídeo Y bueno Nos vemos La semana que viene En un nuevo partido Contra la Ponferradina Quiero en vuestros comentarios Que opináis sobre el partido Sobre el resumen Y sobre todo Un poquitín en general Un abrazo amigos Y PUSIA Siempre Sporting ¡Joder! ¡Joder!